Y eres tú, me gustas tú, 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 así me gustas tú Hola con todos Bueno, hoy día vamos a preparar unos riquísimos tallarines rojos con papa a la huancayana Y para eso necesitaremos cebolla picada en cuadritos Esa es una cebolla grande picada en cuadritos y está lavada y todo También necesitaremos tres papas zancochadas Esas están crudas, luego las zancocharemos Tres papas grandes ya están lavadas, todo También necesitaremos pimienta, un poquito de pimienta Y cubitos Maggi, Maggi es la marca Cubitos Maggi yo encontré de gallina, ahí vienen cuatro cubitos pero utilizaremos solo uno Y yo encontré de gallina pero puede ser de pollo o gallina, es lo mismo Un cubito También vamos a necesitar, bueno yo compré salsa de tomate Salsa de tomate ya lista, esas que echas el fideo zancochado y echas la salsa y lo puedes comer Pero igual lo hice hervir y todo, yo compré seis bien exagerada porque somos cuatro y nos gusta bien jugosito Pero tú con tres es suficiente Yo hice casi un kilo de fideos y le eché los seis sobres de salsa de tomate Bueno, lo primero, ahí también necesitaremos pollo obviamente Nosotros somos cuatro, hice cinco presitas de pollo Por si acaso alguien quiera repetir Y lo primero que hice fue freír, no freír el pollo, sellar el pollo Freír tres minutos por cada lado Tres minutos, tres o cuatro minutos que se fría cada parte de la presa Ahí estaba volteando mis piernas, mi parte favorita es la pierna No puedo comer otra cosa que no sea pierda Bueno, y una vez, mientras se está sellando el pollo Vamos zancochando las papas en otra olla aparte que no se ve Y también los fideos Ahí los fideos estoy zancochando con laurel, con hongo y laurel y sal En el empaque decía 14 minutos Ya, pero lo zancoché más de 14 Lo zancoché 20 minutos Tienes que ver cuánto tiempo dice el sobre de tu fideo Una vez que ya están sellados los pollos, ya pasaron tres minutos por cada lado Sacamos, los separamos en un recipiente Y en el mismo aceite que quedó donde hemos sellado el pollo Vamos a echar la cebolla que ya la tenemos picada y lavada Pero el pollo cuando se fríe, bota agua Si ustedes pueden ver, ahí más que aceite tiene agua Ahí boté un poquito de agua Y eché más aceite para que se sobrefría Porque no se iba a sobrefreír, se iba a sangrochar con el agua del pollo Así que boté un poquito de agua Entonces echamos pimienta un poquito Ajá, pimienta Y también vamos a echar el cubito Maggi Solo un cubito Bueno, es el pentagusto, pero yo creo que con uno es suficiente Miren, ahí todavía había agua, si se dan cuenta El agua del pollo Como vemos Y ahí ya había botado el agua y hecha aceite Una vez que ya se disolvió el cubito Y ya la cebolla está muy transparentona Echamos las salsas de tomate Pueden estar, en mi caso como les digo Ya era salsa lista Que ya está, valga la redundancia, lista Para servir y comer Pero igual le hice su aderezo Y lo dejé hervir con el pollo Esto lo puedes hacer con la salsa lista O con la salsa que no está lista todavía para comer Ahí le echan la sal Ahí pueden aprovechar antes de echar el pollo Echarle la sal Porque una vez que se echa el pollo Ya es difícil echarle sal Entonces una vez que ya hemos movido Y que se mezcló toda la cebolla Con la pimienta El cubito Maggi Y las salsas de tomate Echamos el pollo Que ya está sellado Y también echamos el juguito de pollo Que nos quedó en el tazón Tapamos y dejamos servir unos 20 minutos el pollo Y mientras podemos ir echando aceite Como vieron que yo echaba aceite En la olla del fideo Y botando el agua Ahí ya pasaron los 20 minutos Y podemos servir Este riquísimo tallarín En serio Es riquísimo Les va a salir riquísimo Como les digo A mí me encanta Bien jugosito A mí no me gusta el tomate La verdad No tolero No puedo comer tomate Pero esta salsa de tomate Con esa preparación Sale bien rico Así que para las personas Que no les gusta el tomate No se preocupen Y obviamente me voy a echar Es delicioso Delicioso Miren como se ve bien jugosito Y ahora a probarlo Vamos a probarlo Ahí está buscando cuchara A ver Tatararán Quema bastante Está riquísimo Riquísimo Ahora la papa La huancaina Con un poquito de fideo Mojadito De tomatito Buenazo Está riquísimo Espero les guste